¡Llévelo, llévelo! ¡Va calado, va garantizado! Seguramente has escuchado estos u otros gritos que asocias con la informalidad, pero este concepto va más allá del ambulantaje y es un componente que limita la productividad, la igualdad y el desarrollo económico. ¿Qué tan grande es la economía informal en México? ¡Así está la cosa! Lo primero que debes tener claro es que la medición de la informalidad considera desde los típicos changarros o micronegocios, sin registros básicos para operar, la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico, hasta los trabajadores que están en negocios registrados pero sin seguridad social ni otras prestaciones laborales. En los últimos años, por cada 100 pesos generados en el país, 23 los produce la economía informal y 77 los ocupados en la formalidad. La cosa se pone más seria si se mide en términos de empleos. 57% de la ocupación laboral en el país es informal y 43% formal. Con esa tasa, el conflicto en México es mayor que en países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Panamá, Argentina y Ecuador. En la Ciudad de México, por cada 100 impuestos de trabajo, se registran 48 informales, en Jalisco 51, en Nuevo León 36, pero en los estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la tasa sube hasta 80. Al observarla por sectores económicos, en la economía informal el comercio es el de mayor aportación, con 31.3%. En segundo lugar de participación está la construcción, con 13.8% y en tercero las actividades agropecuarias, con 12.5%. Después siguen las actividades manufactureras, reparaciones, transporte y correo y diversos servicios. Entre las causas de la informalidad está la escasa oferta de trabajos formales de calidad, las trabas para emprender un negocio, así como otras condiciones económicas que no permiten a las empresas ser suficientemente productivas para cubrir los costos. Así está la cosa. Gracias. 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 Gracias.